Andale pues compadre, vamos a presentarles un corridazo bien perrón por ahí para un gran amigo Por allá del pueblo de Coahuayutla, Guerrero De los corridos de Arranque Copa Y Jales de Recio Copa Desde que nació en la cuna Ya pintaba para gallo Desde que nació en la cuna Ya pintaba para gallo Cruzó para el otro lado Cuando cumplió catorce años Sabía que no era fácil Pizar sueño americano Por allá del pueblo de Coahuayutla Gracias por ver el video